De acuerdo con la Asociación de Productores en el Estado Huarico, la producción agropecuaria en esta zona llanera del país no cubrió las expectativas que estaban previstas a inicio del año 2022, principalmente por la falta de financiamiento, además el poco acceso a los insumos. Con el inicio de la guerra de Ucrania-Rusia se crearon unas expectativas que el precio final del producto, en el caso del maíz, se ve vislumbrado un precio muy elevado, un precio que iba a estar rondando alrededor de los 600, 650 dólares la tonelada. Ahorita en la cosecha nos encontramos que los rendimientos, como bien dije, bajaron, pero además los precios no llegaron a las expectativas que teníamos y solamente se consiguió un precio de 360 bolívares la tonelada. Las expectativas para este año 2023 es cuesta arriba para los productores agropecuarios, sobre todo porque la mayoría se descapitalizó y no tienen los recursos para recuperar los insumos invertidos. Ya que muchos productores nos descapitalizamos por la siembra que hicimos en el ciclo que está terminando, que no nos dio para reponer el inventario de insumos, reparar las maquinarias y seguir en la lucha de la siembra. Pero entonces, sembrar este año 2023, la misma 70 mil hectáreas, en el caso de Huarico, va a ser bien cuesta arriba. Tenemos unas maquinarias que están bien deterioradas, la problemática del combustible se está agravando y lo veo con más problemas. La misma seguridad personal está haciendo algunas limitaciones para movimiento hacia las unidades de producción. Entre otras cosas, los productores agropecuarios esperan que en definitiva sea recuperado todo el acceso de las vías agrícolas, las cuales se encuentran deterioradas. En Huarico, Venezuela, Jorge González.